Héctor Agostinelli, a través de su firma Agostinelli Propiedades, con más de 30 años liderando el mercado inmobiliario de la ciudad de La Plata, presenta Firma y Aclaración, un programa que cuida tanto a sus oyentes como a Agostinelli y a sus clientes. Hoy será una firma muy, muy particular. De un hombre multifacético, conocido por la televisión, por su faceta periodística, ex jugador de fútbol, hace poco, la verdad, director técnico, puede emprender cualquier actividad, pero la tele es la que le ha dado un matiz muy fuerte de lo popular. Luis Ventura, brasileño, esta parte no está tan conocida, es quien va a dejar la firma y su aclaración pertinente en el aire del 100.3. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casa Brea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casa Brea, ahora en su nueva dirección de 520, esquina 135. Agende nuestro teléfono, 414-1771. Casa Brea, te ayuda a edificar tus sueños. La esquina de 9 y 54 se iluminó con la calidez, las exquisiteces, el servicio y el ambiente distendido de MPH. Tu desayuno, tu almuerzo, tu merienda, tu cena, y muy especialmente ese cafecito sin mirar el reloj que te reservás para la charla con amigos. Ya sabes, en MPH dan ganas de quedarse. Marcelo Martín, organización de seguros, compañías líderes y la más amplia red de coberturas constituyen nuestro respaldo de tantos años en el rubro seguros. Pólizas de todo tipo, para particulares, empresas y todo tipo de vehículos, incluyendo motos. También, seguros laborales. Marcelo Martín, organización de seguros, 13 esquina 40, teléfono 410-8249. Cooperativa del Bicentenario, ayuda económica a empleados públicos, proveeduría, electrodomésticos, beneficios en ópticas, reintegros de bonos de IOMA y subsidios. Cooperativa del Bicentenario. Encontramos en 4, número 861, entre 49 y 50. Teléfono 483-6816. Cooperativa del Bicentenario. Para lo que necesites, conta con nosotros. De Society, la agencia de remis líder en la ciudad, incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Nuevo GPS, 3 satélites. Monitoreo constante de todos nuestros traslados. De Society, asegura puntualidad, registro del viaje desde el domicilio de inicio hasta el destino y valor exacto del recorrido. Siéntase seguro. Viaje con De Society. 427-3939. 427-3939. Remis al instante. Olimpo Spa. Ya desde el nombre inspira placer y bienestar. Pileta climatizada. Gym, masajes, sauna, pilates. Olimpo Spa te hace bien. Olimpo Spa. Camino Centenario entre 503 y 504. Les cuento que hay mucha actividad en el predio de Universidad CN Sports. Mientras se realizan las últimas pruebas de jugadores, paralelamente continúa toda la preparación del equipo que el 30 de diciembre partirá a Europa. Una gira impresionante, jugando muchísimos partidos. Asentándose en Turquía, como ya hemos contado, van a enfrentar equipos de varias ligas de Europa, entre ellas también la de Rusia, también de España, Alemania, de Arabia Saudita y también otros equipos de Asia. Es un centro de alto rendimiento que está full, ¿por qué? Porque está en la captación de talentos. Y además hay que contar lo que ha significado la especialización con nombre y apellido de Santiago Vicio, a quien podríamos subrayar como un abanderado de lo que puede generar el predio de Universidad CN Sports. El exjugador de Boca al final va a terminar ya iniciando su carrera en el Ancara Sport de Turquía, luego de una pulseada con mucho dinero de por medio del Marcir y del Ancara Gucu, quienes presentaron interés, pero bueno, demoraron en concretar la oferta. Un caso como el de Vicio es a tener en cuenta, porque por ejemplo Vicio fue compañero de Ricky Álvarez en Boca. Los dos quedaron libres. Álvarez se fue a Vélez Arfiel y Vicio a San Lorenzo. Y después cada uno siguió su camino. Riqui Álvarez, convocado por Sabela de la Selección Argentina, haciendo una tremenda experiencia en el fútbol italiano. Por eso digo, cualquier jugador que haya pasado por equipos de AFA y que sienta que tiene condiciones, no dude en acercarse al predio de Universidad CN Sports. Más información en www.cnsports.com El Emporio del Terciado. Absolutamente todo para quienes buscan soluciones. Diseño y confort en madera. Servicio de corte y maquinado de acuerdo a su necesidad. El Emporio del Terciado. Garantía de servicio y calidad en la madera que usted necesite. 39 entre 11 y 12. Teléfono 482-1100. ¿Quién es Luis Ventura? Más allá de lo que ofrece casi todos los días la televisión. Un hombre nacido en San Pablo, en Brasil. ¿Por qué? Tiene que ver con la historia de su papá, que él va a contar en el tramo inicial del programa. Luego un periodista de raza, desde muy chico recorriendo redacciones, sobre todo la del diario Crónica. Hoy también con una responsabilidad importantísima como jefe general de redacción de la revista Paparazzi, que se metió también en la idiosincrasia argentina, con todo el tema de la farándula y los artistas, que también tienen mucha vida a partir de la televisión. Luis Ventura jugó en Lanús y llegó a primera. Y también, ya de más grande, en Victoriano Arenas. Y tiene dos hijos varones que están jugando en el Porvenir. ¿Por qué menciono esto? Porque Luis Ventura también fue director técnico del Porvenir. Una historia absolutamente apasionada, como es él. Capaz de meterse en innumerables facetas. Gracias, realmente vale la pena conocer a este invitado tan popular, a Luis Ventura. El Emporio del Terciado. Absolutamente todo para quienes buscan soluciones, diseño y confort en madera. Servicio de corte y maquinado de acuerdo a su necesidad. El Emporio del Terciado. Garantía de servicio y calidad en la madera que usted necesite. 39 entre 11 y 12, teléfono 482-1100. Como siempre, todas las vías posibles de comunicación. También está Leandro Licursi con todas las redes sociales. Nos encontrás en Facebook a través de firma y declaración. Nos podés seguir en Twitter, arroba firma mendinueta. Y por supuesto participar a través de la línea directa para oyentes 427-2701. La ruta de firma y declaración acercará a la historia de quien hoy tiene un enorme protagonismo en la vida del club Estudiantes de la Plata. Convocado por un amigo, como es el presidente, el arquitecto Enrique Lombardi. Daniel Romeo, ex jugador y técnico de Estudiantes. Hoy es el director general deportivo de Estudiantes. Los más grandes lo conocen a la perfección. Los más jóvenes van a descubrir una historia muy ligada a Carlos Bilardo. Sobre todo al Mundial de México 1986. Una historia no tan conocida. El próximo invitado en el recorrido de cada sábado de firma y declaración será Daniel Romeo. Ya está recostado, en el mejor sillón del living, listo para escuchar otra historia de vida. Bueno, relájese. Sepa que el tema de su casa lo va a solucionar quien más sabe en la ciudad. Agostinelli Propiedades. Héctor Agostinelli es responsabilidad, trayectoria y cuidado absoluto del cliente. Tanto en alquileres como en ventas. Déjenos su vivienda en alquiler o venta y escuche tranquilo firma y aclaración. Agostinelli Propiedades está, desde hace 30 años, al servicio de usted. Martín. Sí, Veró. ¿Alguien te espera? La verdad hay mucho por preguntarle. Hay ansiedad. Rápidamente lo invitamos a pasar. Adelante. Contanos. ¿Quién sos? Luis Antonio Ventura. Brasileño. ¿El peor o el mejor, de acuerdo al que está el congresista? ¿Por qué brasileño? Porque mi papá jugaba al fútbol en San Lorenzo. Fue capitán de la tercera de oro de San Lorenzo de Almagro hasta el año cuarenta y tantos. Vino la huelga de jugadores y todo el mundo se fue a Colombia porque en la Argentina era muy complicado continuar su carrera. Él había sido el primer jugador de San Lorenzo de Almagro que había salido en la etapa de la revista El Ciclón. Un poco la ventana del espejo donde se reflejaban todas las grandes figuras de todos los seguipos. Y mi viejo, con 17 años, fue a la etapa de esa revista. ¿De qué jugó? De cinco. ¿Hubo? Sí. Antonio Ventura. Este, y estuvo a punto de ir a la Limpiada de Londres. Se rompió una rodilla, los ligamentos y bueno, no pudo viajar. El estudiante de la plata lo quiso comprar. Y después, como no le alcanzaba el dinero para pagarlo, lo metieron a ver una negociación para ver si podía ir a cambio del pase de Pelegrina, que era un gran adelantado que tuvo. Bueno, finalmente no se hizo porque a mi viejo no lo quería alargar San Lorenzo, hasta la huelga que se fue. Entonces iban para Colombia y mi viejo se fue a Brasil porque le gustaban las playas. Y allá jugó en Santos, en Portuguesa, Los Portos, en Botafó y en Bangú. ¿En primera? Sí. Él fue compañero de Laercio, él lo vio nacer a Pelé, en la época donde, digamos, había como una supremacía del fútbol argentino por sobre el brasileño. Estaba muy acomplejado porque nunca habían ganado nada y Argentina había sido el gran protagonista del continente con Uruguay, ¿no? Es decir, brasileño solo para el documento. ¿Después volviste a Argentina? No es que volví. Mi papá se ha quedado radicado 10 años allá. Allá conocí a mi mamá. Mi mamá fue una parte de una compañía de baile. Estaban ofreciendo teatro de revistas. La revista con toda la pluma, toda la pompa. Estaban de gira en Brasil. Se habían estacionado en San Pablo. Lo conocían a mi viejo. Se enamoran y se casan. Y la compañía siguió. Llegó a París. Y mi vieja se quedó en Brasil. Se casaron, fueron una pareja. Y mi viejo después que largó el fútbol allá, se quedó instalado en el periodismo. Fue el creador del diario Tabloy en la gráfica brasileña. Porque no existía. Eran todos sábanas, sábanas. Y, bueno, cuando se enfermó la mamá de él, mi papá era el menor de 11 hermanos. Y era como el Benjamín para mi abuela. Cuando se enfermó ella muy mal, mi viejo mal vendió todo. Vendió una revista de boxeo que había armado allá. Dejó su programa de televisión. Dejó su lugar en el presupuesto en Poliado San Pablo, que era donde trabajaba. Y, bueno, se vino conmigo, brasileño. Y mi hermano menor, en la panza de mi vieja, que es argentino, porque nació acá. Todos puntos de contacto con tu vida. Fuiste futbolista. Ahora comentás fútbol a la vuelta de la vida. Tu vieja, me imagino, un minón infernal. Un respeto. Un lluvón infernal. El periodismo. Todas cosas que vos fuiste. Estás con el espectáculo. Estás con minas espectaculares con las cuales convivís. Es decir, has sido fiel a toda la matriz. A ver, lo único que se encajaba en mi vida era la carrera de Ingeniería Electrónica. Yo llegué a quinto año. Bien. Aprobé 22 materias, con finales sellados y autorizados, y cursé 27 materias. Pero no se entendía cómo había terminado ahí con la historia que vos decís. Porque yo había jugado en Lanús. Había jugado 13 años desde la mini, 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 hasta la primera. Yo jugué un par de partidos en primera. ¿Con qué técnico? Gin López. Gin López. Que había sido yo. Gin López había sido un técnico argentino que en el apogeo, digamos, del fútbol argentino va a Brasil y lo dedicó a mi viejo. ¿No? ¿Cómo? En Brasil. Entonces, cuando vino acá y le dijeron que había un Ventura, me fue a ver un día. Yo ya tenía un buen físico y me dio el lomo todo. Entonces, pidió que con edad de sexta que me subieras a primera. A entrenar con primera. Y con edad de sexta yo empecé a entrenar con primera. Yo estuve, es decir, en aquellos planteles, yo por ejemplo, marqué Ángel Clementa Rojas. Jugué contra el bambino Beira y contra Caputo en un bambio que era una aplanadora. Tuve compañeros al Tartal Odinco, que fue, digamos, el que me postergó, siempre lo digo. Porque ni siquiera me dio para odiarlo, porque era tan buen tipo. Era el tipo que no me dejaba surgir a mí. Yo pegué contra él y no pude subir hasta que me tuve que ir porque, digamos, Lanús era una gran institución. Lo agarró en un año que habían contratado 44 profesionales y los pide de inferiores, no como pasa ahora. Si yo hubiera surgido en esta época, yo hubiera sido titular absoluto durante una década, seguro. O yo tenía mando, era líder, tenía arrocería, todo. No, tenía todo. Tenía todo para ser un emblemático. Habiendo jugado tres partidos, lo sigo haciendo a través del tiempo, sin haber tocado casi la primera. Y todos los pide que eran compañeros míos llegaron y la rompieron en la noche. Y yo me choqué con el Tarta, que era el destino. El destino, se dio que es el destino. Sí, sí. Y en ese puesto había un montón. Estaba el Gallego Suárez que volvía del Zaragoza, de España, donde la había gastado, era jugador del club, volvía. Tal es así que llega, estaban los dicos de cinco y lo tenían que poner al de ocho. Y había un pibe, un negro, un valiense, que jugaba muy parecido a Redondo y a Karlovic, el Luce Karlovic, un jugador del carajo, un zurdo de cinco. Elegante. Elegante, todo. Esos eran los tipos que estaban arriba mío en mi puesto. Y yo era un pendejo. Y yo muchas veces me los llevaba a puesto por temperamento, por un montón de cosas. Quedaste incia la luz, ¿no? Sí, sí. Y socio. Y socio. Y de la noche fuiste a Victoria Norena, no. O no, hubo la realidad de la noche, de la noche yo me voy a Huracán. Luego toda la pretemporada con Huracán, estaba el Toscano Rendo del Técnico. Y la verdad que los entrenamientos habían estado muy bien. Y cuando llega el momento de firmar, me llama el Toscano y me dice, mira, pibe, la verdad que yo no puedo hacerte firmar porque hay 500 jugadores. Te ofrezco un contrato en Bolivia para ir al destronche. Y yo estaba estudiando ingeniería, yo tenía mi carrera, yo había empezado a laburar en crónica. Entonces le dije que no. A partir de ahí, se fue apagando y me llamó un día mi tío. Me dice, Roberto Ayala, alpinado Roberto Ayala, tiene un amigo ahí en Vitoriano Arenense. ¿Por qué no? Era el día del cierre de paz. Y le digo, pero yo no tengo ni tiempo para ir. Llama, vos llamás. Bueno, durante el día me olvidé, al final agarré el teléfono a la noche y llamé. Sobre el cierre del libro de paz. Llamé por teléfono y me picharon por teléfono. Ni me probaron nada. ¿Jugaste mucho? Y jugué un año. Pero era para un tipo que venía de una institución como Lanús era otra cosa. Mirá lo que es la vida. Hoy, a través del tiempo, hoy Lanús va a tener en la zona de Valdezina, digamos, su anexo o su club asociado en Vitoriano Arenas. Porque va a tener un prerio, va a comprar unas manzanas, va a sacambar. Una topadora. ¿Por eso? Una topadora. ¿Le fuiste tomando el gustito al periodismo desde esa primera redacción o sabías que era lo tuyo? Lo mío es un caso atípico. Para mí el periodismo siempre fue un juego. Porque yo nacía dentro de una redacción. Yo a los diez días de haber nacido, mi viejo ya me llevo una redacción. Y el primero que me tuvo en brazos fue con Tony. Después me tuvo Martíñano Pereira, que fue campeón argentino sudamericano de boxeo. Cascual Pérez. Yo pasaba de brazo en brazo de gente famosa del deporte, del espectáculo, siendo una criatura, siendo un bebé. Entonces así fui creciendo. Y después cuando vinimos a la Argentina, yo me iba a Crónica y a Radio Colonia, que era donde laburaba el viejo y mi tío. Y mis maestros fueron, no maestros, eran mis amigos. Eran como mis tíos, Dante Panceni, Villita. Estaba Guillermo Nimo, Víctor Hugo Morales. Era una rumbla de gente. Y para mí eran mis amigos. No eran mis jefes, mis maestros, nada. Yo fui incorporando la profesión. A partir del juego. Entonces, después llegó un momento donde yo tenía que ganar plata. Porque mi viejo dijo, ahora hay que ir a buscar un laburo para pagarte los estudios. Entonces, lo más fácil era ir a cubrir partidos del ascenso en Crónica. Y en Radio del Pueblo. Y entonces empecé a hacer radio, empecé a hacer... Y me fui ganando manguitos para pagarme los libros. Pero sin darme cuenta que esa era mi profesión. Entonces, mi profesión era... Porque a mí me habían dicho que era bárbaro tener un título de ingeniero, profesional. Imagínate, un título de ingeniero pegado en la pared con cadera. Una carrera de la puta madre. Difícil, exigente. Me meto por un gran amigo mío. Mi amigo de la infancia. Él se mete en esa carrera. Y yo, para no dejarlo... Por una cuestión de lealtad, la misma carrera que me vengo para Intruso dejando Canal 13, me fui con mi amigo. Y un buen día me dijo, no, pero lo mío no es. Lo mío es esto. Cuando la revista Gólez me ofreció un contrato fantástico para ir del año 78, yo me tenía que ir dos meses a Mar del Plata, me daba un tabú, un cero kilómetro. ¿Por el Mundial? Por el Mundial. ¿Dijiste que no? Dije que sí. La revista Gólez le dije a mi hijo disculparla. Yo me voy... Para colmo, iba... Mirá por quién iba. Iba a compartir la pieza con el viejo Arrizón. Yo si hubiera tenido que pagar... Yo pagaba, pero iba gratis y además me garpaba. Entonces, cuando volví, ya tenía claro que lo mío era el periodismo. Porque además cubrí un Mundial, no me perdí nada. Todos contentos porque yo cubrí para el Gólez y después le hice la segunda crónica. Me demandaba para un lado y del otro lado me aprovechaban también. Tengo fotos del Mundial. Sería alguien que vivió el Mundial como yo. Fui jefe de deporte, laburé en el gráfico, hice programa deportivo. Me dio el lujo de ser técnico de un equipo como el Proveniste. Me dio el lujo de ser manager. El primer manager del fútbol argentino fui yo. Pues no existía esa figura aquí. En Europa sí, pero aquí no existía. Apenas se inicio en este relato verborrágico cargado de anécdotas de Luis Ventura. ¿Necesitas dinero urgente? Rapicuotas, el préstamo más rápido del mundo. La rapidez y la buena atención nos convierten en tu mejor opción. Acordate, Rapicuotas, y olvídate del problema. Rapidito, como le gusta a la gente de Rapicuotas, entregar el dinero que la gente solicita. Luis Ventura cuenta lo que sufrió dirigiendo el porvenir. Cuando lo echaban de la cancha, porque no tenía el carnet de técnico. Y muchas veces venía gente que sabía que yo no era técnico. En el caso, lo voy a nombrar. Si hubiera profesional, hubiera doctor. Pero un hijo de la cancha. Luis Miller. El doctor Luis Miller, cuando jugamos con Fénix en la cancha de Fénix, tenía miedo lo que podía llegar a transmitir yo desde el banco. Y me hizo salir de la cancha y entonces me mandó a la tribuna. Y me cagó. Rapicuotas crece. El préstamo más rápido del mundo te espera en los hornos. 137 entre 61 y 62. Rapicuotas, rapidez y la mejor atención para hacértela fácil. Como siempre nos acompaña el gran complejo deportivo de zona norte en Villa Elisa, en la esquina tradicional de Arana y 23. Sabés que hablo de Forza. Tenés absolutamente todo lo que tiene un gimnasio y mucho más. El gran campo de fútbol 5. Una alfombra sintética impecable como correr sobre el césped natural. Y toda la parte de salud con consultorios externos, traumatología, kinesiología. Enterate de todo lo que te ofrece diariamente el complejo Forza de Villa Elisa en Arana y 23. También comunicándote con la línea directa 473-2149. Desde el año 2000, la familia platense elige el restaurante y parrilla del Club Atenas. Calidad hogareña en cada plato. Y la calidez de la familia amado garantizan el éxito en el ya tradicional punto de encuentro de calle 13 entre 58 y 59. Atenas, el restaurante y parrilla de la familia platense. Reservas al 424-9975. Cerrá los ojos e imagina el color que más te guste para cada habitación de tu casa. ¿Ya lo tenés? Bárbaro. Acercate a la sucursal que más te convenga de Pinturerías García y dalo por hecho. Pinturerías García. Calidad asegurada en cada producto. Asesoramiento al cliente. Y el mejor precio avalan nuestro liderazgo de tantos años en la región. Pinturerías García. Profesionales del color. Chaucé Zapatos. Fabricación propia artesanal. Chaucé Zapatos. Modelos únicos en su renovado local de 9, número 832. Elegí Chaucé Zapatos. Promoción. Todos los pares. 499 pesos. Desde 1984, el buen vestir de la plata lo encontrás en Yanni. 47 entre 8 y 9. En Yanni están Cristian Dior, Yves Saint Laurent, Royaz, Cristian Lacroix y New Man. Yanni, el buen vestir de la plata. Yanni, una firma de tradición en 47 entre 8 y 9. Seguimos conociendo la vida de Luis Ventura. ¿Qué fue lo que más te costó siendo técnico? El manejo del grupo no creo. Lo que más me gustó, lo que más te costó. Lo que más me costó es el exterior. Todo lo que más te importó. Pero eso lo maneja detallito. No. Es porque uno cree que lo externo es lo fácil y es lo difícil. Los intermediarios, la droga, los milillos, los dirigentes, los representantes. No, a la semana de haber llegado me agarré a contar con el vicepresidente del club. Me decía que salió a declarar en un diario que él no podía soportar que el técnico del Corbeí fue un chacán, el vicepresidente del club. Y bueno, se hubiera empezado antes, macho. Entonces me pareció, cuando se lo fui a decir, el equipo me trató mal y nos agarramos. ¿Y sabías conducir al equipo tácticamente? El equipo, es más, yo cuando me encuentro, hay jugadores, yo siete partidos dirigí nomás. Me están llamando todavía. Bueno, pero permítime discutir que te llamen con el gasto peor. Mira, yo te digo una cosa, el porvenir no sé cuántos partidos hacía que no ganaba. Conmigo, perdí un solo partido de los siete, empató cuatro y ganó dos. De acuerdo, muy de acuerdo, un equipo. Además, todavía hay pibes que yo puse en primera, ese día yo hice debutar. Dos pibes 17, dos 18 y uno 19 en primera. Jugadores del club. Vamos a volver al fútbol, pero en un momento dijiste, como ya hice con mi amigo, yo estaba en el 13 y me fui con Rial. ¿Cómo fue lo del 13? ¿Cómo llegaste? Por supuesto que no me olvido del Paso por Flash, que fue una revista que mi vieja compraba. El 13 me llama Marley un día, que quería hablar conmigo, me ofrece, cuando llego estaba Marley, Andino y Coco Pasantes, que hoy es la mano derecha. Sí, correcto. Me dijeron que querían incorporar a un programa que se iba a llamar Tele Pasivo, que iba a conducir a Andino y que era de China. ¿Tele Pasillo? Bueno, pues se hizo al final bien, anduvo. Además, si no me hubiera ido, yo creo que hubiera, todavía estaba en el aire. El tema es que cuando Andino no quería hacerse programar, porque era un programa de choque, que se corre, entonces no había conductor. Entonces, entran a hacer una estimación de quién podía hacer, y me vienen a hablar para que yo lo conduzca, y yo les dije que no. Que no me parecía que la conducción fuera lo importante del programa. Dije que lo importante era el panelista o el periodista que quitaba el contenido. Y que como lugar de conductor yo me iba a sentir inhibido a decir cosas. Y luego manejó Mario Caira y seguimos una segunda temporada, y cuando estábamos con la regla de la tercera me llamó. Jorge me aprecié tres veces lo que estaba ganando en el 13, y el 13 no me lo quiso dar. ¿Te dijiste el 13? Yo le dije, me están llamando, me están llamando hacia allá, aviso. Bueno, negociá, negociá, negociá. Entonces, mira que me voy. Bueno, andate. Bueno, andate, bueno, andate, bueno, andate, bueno, me voy. Entonces vengo acá, y el día que estaba para firmar, el día antes que iba a firmar, me llama y me dice, bueno, ¿cuánto te damos? Diez pesos. Bueno, le damos los diez. Un laburo en Mitre y un laburo en Clarín. Entonces vine, le dije a Jorge, y Jorge me dijo, ahí fue la única vez que disfruté. Este, pero me vas a cagar, y este, pero otro. Entonces cuando vengo a firmar, que bueno, voy a cumplir. Cuando vengo a firmar, mi billo me quiso bajar mil pesos. Creo que había velado. Dije, no. Me dan la que yo perdí, porque si no, para eso me vuelvo. Además yo, en ese momento tenía que venir. A un canal que era un canal dejable. Dejaba un canal como Canal 13. Apostaba a una aventura, porque venía un programa que no estaba en el aire. Y además venía a probar suerte con mi amigo, pero también es cierto, con alguien que hacía tiempo que no estaba en la pantalla. Era una jugada. Vine y nació intensa. Igual, desde afuera, ¿no? A los tres, cuatro meses que yo me voy, desde el pasillo se va la mierda el programa. Opinando como doña Rosa, que es el público que lo tanto consume, lo puedo hacer. No se merecía el grupo, el canal 13, que a última hora, redoblando la apuesta, voy a decir, bueno, está bien, me quedo. Ah, está bien. Son negocios, vos conocés más que yo el tema. Lo que pasa es que ellos tenían como un despecho hacia el sistema humano. Hoy se ha convertido en una industria. Es decir, el Chimento era como algo pecaminoso para ellos. Lo que hace Tinelli, lo que hacíamos nosotros, lo que hoy hace el show, lo que hace la cocina. Nosotros cuando lo hacíamos... Eugenio menor. Claro, le daba vergüenza. A nosotros me acuerdo que nos escondíamos como si fuéramos leprosos. No nos amostraban mucho. Además, había una rufla artística. Los actorcitos de Polka, que, ah, de mi vida privada, no algo, ah, mirá lo que dijo, mirá... Y nos volvían locos. A mí me vivían citando para decirme, ¿qué dijiste, qué no dijiste? A todos tenían la abuela llena. ¿Dónde nació la amistad con Jorge? En Crónica. ¿Compañero de reacción? No. Él trabajaba en el diario La Razón, yo en Crónica. Y había un periodista que hizo deporte que ahora está radicado en Preckelautio. Llamada Daniel Allert. Sí, hizo deporte. Claro. Muy talentoso. Bueno, trabajó como el jefe de deporte. Muy amigo mío. Me dice, mirá, tengo un pibe que es buen periodista, que escribe muy bien, que es sostén de hogar, porque el padre está muy enfermo, y que esto es el otro. Y ahora, él estaba en La Razón y habían tomado la planta en La Razón. No se laburaba y no cobraba. Entonces, ese pibe era real. Bueno, yo era medio capanga. Imagínate, yo había entrado. Bueno, era un niño a Crónica, y conocía todo. Yo era un, vamos a poner, un duela, sido peronista o redactor, era el capo de todo. Manejaba todos los rincones, todos los... ¿Tenía relación directa con Héctor Ricardo García? Sí. ¿Directa? ¿Directo minutos? Sí, vení. Sí. Además, no, yo, mi viejo, mi tío, mi viejo y mi tío son fundadores de Crónica. Ellos fueron los que hicieron el logo de Crónica. Imagínate que yo a los nueve años, siete años, le estaba rompiendo la bola a todos los tipos, a Dante Pancillo, y yo le mandaba guita para comprarme un sándwich. Mi viejo me cagaba palos. No se pide plaza, me decía. Bien hecho. Pero yo iba y pedía igual. Y pedía y... Era un tipo muy servicial. Póndele... Le andame a comprar cigarrillos. Yo iba, compraba, me dejaban las monedas. O... Mirá, contame la cantidad de líneas que había en este original, porque antes no había computadora. Yo le contaba las líneas. Un Alexi con 80. Me daban para el Alpacor. Entonces, a ver, imagínate, yo esto lo hacía a los siete, siete, nueve años. Imagínate cuando vino Real, que yo ya debía tener 23, 24 años. Moulin era el dueño de Crónica. El dueño de Crónica era yo. Entonces, por eso vino Daniel y dijo, mirá que viene este pibe, amparalo, cuídalo, protegelo, es para que venga. Entonces, yo ni me preocupé. Un buen día, viví en Asilio Basta de Vista, y veo un pibe, muchacho alto, como me lo habían descrito. Entonces, me acerco a esta vez y le digo, disculpa, ¿vos sos real? Quiero así, me dicen, ¿y vos, Oventura? Bueno, acá estoy. Bueno, encantado. Y a partir de ahí empezamos, cambia figurita, información, chimento. Creo que en el momento decisivo de su vida, yo lo aconsejé bien, y eso él lo valoró. Cuando él se pelea con García y se va de Crónica, él lo agarro, lo pescó cuando había tenido un estallido con un problema que había que subir para cagarlo a trompada. Le dije, lo voy a cagar a trompada. Lo bajé, le dije, vení, andá, lavate la cara, lo metí en el baño, lavate la cara, le digo, cuando salgas, ponte hasta 100, y subí frío. Decirle lo mismo que le vas a decir, pero con palabras. Porque de los lugares, le digo algo que no sé si recordar, de los lugares no hay que irse por la ventana. Por los lugares en que se va por la puerta. Y eso lo valoró. A los tres meses estaba laburando en Canal 2 para García, al mismo que iba a cagar a trompada, en Tele2, un programa llamado Astros Estrellas, que fue el precursor, lo hizo en Tele2. Ese mismo equipo después se va a Tele2 y hace indiscreción. Tengo la sensación de que nunca te faltó un mango en el bolsillo. No. Me faltó muchas veces. ¿Sí? Pasé hambre muchas veces. ¿Pero ya de grande? Sí. Cuando me casé, mi primer matrimonio, por orgullo, por no ir a pedir plata a mi vieja. Había veces que abría la heladera, con lo que ganaba en crónica, ¿no alcanzaba o lo malgastaba? No, no, no alcanzaba. Yo ya vivía con mi mujer. Yo con lo que ganaba casi pagaba el alquiler. Me quedaba muy poca guita y con lo de mi mujer vivíamos. Donde me bandía un poquito, no tenía para morfar. Entonces había veces que abría la heladera y teníamos un pan de manteca. nada. Los dos hijos, estos que aparecen ahora, se han convertido en una figura, ¿son del primer matrimonio o del segundo? No, no, no. Del segundo matrimonio. Ah. Si hubiera habido hijos en el primer, no sé si hubiera habido una separación. De la primera experiencia de pareja mía, quedaron dos embarazos truncos que fueron traumáticos, sobre todo para mi mujer. Y bueno, y después sin buscar ni a mi mujer ni a mis hijos, llegó todo. Hoy, para mí, Rial y el grupo que trabajo de él, sobre todo lo que están haciendo en la radio, están copando un espacio que excede ese género mal visto de la Argentina. Sí. Creo que se va transformando, bueno, también por seguidores de Twitter, toda esta movida, que yo no manso mucho, pero casi como un periodismo no solo de espectáculos, de interés general. Los temas de la Argentina también empiezan a pasar por esa mesa. Esa es mi lectura. Yo quiero saber ¿hacia dónde vas ahora? Me quiero recibir el técnico, ante todo. Me falta muy poca materia para recibo... ¿Para volver a laburar el técnico? Para tener el título, porque hubo algo que me marcó, que me sacaron de la cancha muchas veces y me fui nunca ni en la lesión. Dejé que me sacaran una camisa. y muchas veces venía gente que sabía que yo no era técnico, en el caso, lo voy a nombrar, que es un gran profesional, un gran doctor, pero un hijo de puta en la cancha, Newfiller. El doctor Newfiller, cuando jugamos con Fénix en la cancha de Fénix, tenía miedo lo que podía llegar a transmitir yo desde el banco y me hizo salir de la cancha y entonces me mandó a la tribuna. Y me cago... Y me sufría vinardista. Y bueno, pero bueno... ¿Vos no sacás ventaja en lo que podés? Bueno, es bárbaro, pero por eso digo. Marche preso, no quita que yo pienso que es un hijo de puta. Legal. Correcto. Legal. Bueno, hacer el curso y lo sacamos. Adentro de la cancha también, yo soy así. Así que vas a volver a trabajar, creo, como técnico. No sé, pero el saber no ocupa lugar. Lo hice, lo tengo ahí. Uno nunca sabe. Un montón de cosas que en la vida nunca supe para qué las hacía, en determinado momento tuvieron una justificación. Porque apliqué un montón de cosas que yo no sabía que... Por ejemplo, cuando empecé a mi viejo, yo le contaba las líneas de los laburos y mi viejo me pagó unas chirolitas para que le hiciera algo para que yo... con seis años, siete años. Y después me di cuenta que eso fue una manera de iniciarme la carrera sin darme cuenta. La verdad, hoy sos el director de Pobrasi, ¿no? Sí. ¿Qué virtud se necesita para ser director de un medio después de haber empezado contando reglones y llegar a este... Ante todo, manejo de grupo. ¿Con el fútbol? Manejo de grupo. Aunque no seas un tipo capaz, periodísticamente, si vos sabés manejar grupos, podés sufrir si falta capacidad con aprovechar... Yo, por ejemplo, técnicamente soy un tipo muy ilimitado. No sé usar celulares, mail, y Twitter. Tengo 350.000 seguidores y no sé... Yo no hago enter. La gente me putea porque explico todo con mayúsculas. Bueno, pero me rodeo de gente, de pibitos. Yo utilizo... gente muy grande con muchos vicios ya desechada por la sociedad y por el medio. Tipo Consejo de Indias, ¿no? Es un tipo que todavía, claro, que funciona. Tengo muchos jubilados que no le dan bola y que son tipos que saben... 40 años a una redacción. Exactamente. Tiene precio. Y pibes muy pibitos. Pibes sin... sin contaminar, digo, sin prejuicio de otros laburos. Cuando yo los puedo ir armando y les voy armando, digamos, su personalidad de una manera y un método de trabajo. ¿Qué tibes tiene preferencia? Y 100. ¿Y venden? Y venderá. Depende de la semana. Te puede vender 80, te puede vender 90 y veces que nos agotamos con 100. ¿Y se vende en el exterior también? En Paraguay, en Paraguay y Uruguay. Y en realidad, yo creo que muchas veces, yo creo que se deben filtrar de gentares para Chile o para Colombia porque recibo muchos llamados de la revista sabiendo de los oficiales publicados. Así que debe haber alguien que de manera clandestina llegue a los esceniales para allá. Yo estoy muy ligado al tema del fútbol en La Plata. Y llega un momento que la palabra es muy dura, pero te asqueas un poco, ¿no? Porque vas a comer con un amigo y te pregunso, para, baja, ¿no? Uno conoce un poco la cocina del restaurante, que es lo que no había que conocer, ¿no? Sí. En este restaurante donde estamos ahora no conocemos la cocina. ¿Qué pasa? ¿Lo mismo en el mundo del espectáculo? En el espectáculo del fútbol, cuando conoces la castienda, ¿sabes? Lo que a lo mejor te quito un poco de, digamos, de motivación muchas veces, el conocer el final. Es decir, cuando yo veo cómo comienza algo, ya que es el final, cuando la cosa todavía está acá y falta encontrar todo esto, es como cuando alguien, el arqueo, levanta la vista, que es algo que yo aprendí. Levanta la vista, mira para un lado, y vos, antes de que llegue a la pelota, ya estás corriendo para anticipar. Es decir, el hecho de anticipación que uno tiene hace que muchas veces pierda capacidad de asombro con la vida y con las cosas. Es decir, cuando alguien te viene a contar un cuento y sabe que te está cuenteando y ya sabés cómo va a contar la historia, cómo te vas a cagar. Tenerlo en cuenta, es fácil, imaginas el color, venís a Pinturerías García y tu casa te lo va a agradecer. Pinturerías García, especialistas en generar nuevas sensaciones. Pinturerías García, profesionales del color. De Society, la agencia de remis líder en la ciudad incorporó tecnología de punta para brindar mejor servicio y mayor seguridad a sus pasajeros. Nuevo GPS, tres satélites, monitoreo constante de todos nuestros traslados. De Society, asegura puntualidad, registro del viaje desde el domicilio de inicio hasta el destino y valor exacto del recorrido. Siéntase seguro, viaje con De Society, 427-3939, 427-3939, remis al instante. Desde el año 2000, la familia platense elige al restaurante y parrilla del club Atenas. Calidad hogareña en cada plato y la calidez de la familia amado garantizan el éxito en el ya tradicional punto de encuentro de calle 13 entre 58 y 59. Atenas, el restaurante y parrilla de la familia platense. Reservas al 424-9975. Cooperativa del Bicentenario, ayuda económica a empleados públicos, proveeduría, electrodomésticos, beneficios en ópticas, reintegros de bonos de IOMA y subsidios. Cooperativa del Bicentenario. Encontranos en 4, número 861, entre 49 y 50. Teléfono 483-6816. Cooperativa del Bicentenario. Para lo que necesites, contá con nosotros. Marcelo Martín, Organización de Seguros. Compañías líderes y la más amplia red de coberturas constituyen nuestro respaldo de tantos años en el rubro seguros. Pólizas de todo tipo, para particulares, empresas y todo tipo de vehículos, incluyendo motos. También, seguros laborales. Marcelo Martín, Organización de Seguros. 13 Esquina 40. Teléfono 410-8249. Prisma, fábrica de pinturas, revestimientos, texturados e impermeabilizantes. Redescubrí la naturaleza del color. Redescubrí la calidad, la atención y el servicio personalizado. Redescubrí Prisma. American Sport, siempre junto al deporte. American Sport y viví tu pasión. Tenemos el mejor crédito personal para realizar todas sus compras. Sí, ahora en American Sport es mucho más fácil. En el acto podés comprar hasta mil pesos. Atención, precio y calidad hacen la diferencia. American Sport, número uno en artículos deportivos. American Sport es deporte de acción. Estás concentrado, mirando fijo la radio como si fuera necesario para escucharla mejor. Mientras tanto, Agostinelli Propiedades cuida tu casa en alquiler con absoluta responsabilidad y conocimiento del mercado inmobiliario. Acérquese. Agostinelli Propiedades es marca registrada en prestigio y su solución definitiva en alquileres. El último tramo con Luis Ventura en firma y aclaración. Sos mejor como el panelista número uno de Real, más allá de que sos conductor a veces, por supuesto, o como comentarista de fútbol. Mirá, no me siento ni comentarista ni panelista, yo me siento periodista. Yo soy un periodista, un periodista a todo terreno, un periodista que juega con los roles que puede cubrir un periodista adentro de todo lo que es el género. Es decir, yo puedo hacer un comentario como también puedo relatar o también si me mandan te cubro vestuario y si tengo que hacer policial te lo hago también. En televisión... ¿Relatar también? ¿Eh? ¿Relatar? Sí. Sí. A ver, no es que me saco así, no, no, bueno. Dame una hora que juegue yo con la voz y que me toque los tonos. Yo cuando, porque se van de vacaciones a lo mejor tardo una hora en entrar en el tono del conductor porque tengo el tono del asistente, del panelista. Entonces tenés otro tono, el tono de evolución. El conductor tiene que ir arriba y el conductor tiene que dejársela picando para que arrebate el conductor. Si vos me das los tiempos, claro que lo hago. Pero te gustan todas las facetas. A mí me gusta, el periodismo me gusta en todas sus posibilidades. Y descubrí que puedo hacer periodismo en teatro, arriba de un escenario. Yo monté un espectáculo que se llama Aventurísimo, que lo vengo haciendo hace dos años, que lo he paseado por todo el país, que estuve en Paraguay, estuve en Chile, estuve en Uruguay y que la gente lo ha aceptado perfectamente. ¿Sos monólogos? Hay una parte de monólogo, hay una parte de actuación que la hago con mi hijo y después hay una parte, digamos, donde repaso cosas que me han pasado, escándalos que han pasado en mi vida en una panorámica y después hago algo muy simple. ¿Qué es? Ya me pongo un micrófono y meto un micrófono flotante en la gente para que pregunte lo que quiera. Hay cosas que no preguntan. La gente es más mala que tú. ¿Se descolocó alguna vez? Hubo veces que no sabía qué responder, porque si respondía la verdad teníamos que ir todos presos. Se preguntan barbaridades. El morbo de la gente, por eso no. La gente. Es que uno, no es que uno sea malo, la gente consume a uno porque es lo que quiere la gente, la que genera. Tal cual. Ahora, vos decís que podés hacer de todo. Yo te preguntaba hace un rato, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Qué plan tenés? ¿Vas a seguir haciendo, diversificándote por todos lados en los próximos 20 años? No, no. A lo mejor lo estoy haciendo porque es una etapa de mi familia que yo necesito asegurar a mis hijos, el futuro a mis hijos en el aspecto económico. Lo quiero asegurar. Después ellos que hagan lo que quieran. Porque a lo mejor haría menos cosas. De todas maneras, yo tengo una cosa, yo tengo un problema con mi vida que me lo marcan mis hijos, yo tengo que estar todo el tiempo haciendo algo. Se nota. Pero no es algo de periodismo. Yo estoy haciendo algo. Yo estoy en mi casa tomando sol y ya estoy clavando un clavo porque está desclavado, o barro porque está sucia la vereda, o vamos a pintar. Entonces, en la ola de lo que yo genero, entro a notar gente. A ver, Paco, alcanzame el martillo porque dice clavito y ya le estoy dando una tarea a él sobre la que yo voy a hacer. Oh, otra vez, papá, con esto. Una máquina. En el ambiente del periodismo, después de haber convivido con Héctor Ricardo García, que dicen que era como número uno, un tipo que entendía mucho el medio, esto que decía Rial. Yo te diera un presupuesto de mucho volumen. ¿Quiénes son los tipos que convocás sí o sí para un proyecto periodístico y después vemos para dónde engarra? ¿Vos querés que te denombres? Sí. Porque yo a lo mejor no buscaría nombre. Yo busco gente para formar. Me gusta más el semillero. Si me pedís nombre, me gustaría laburar con la nata. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Tiene talento, sabe. Aunque no comparta muchas cosas. Pero me gusta. Pero a mí me gusta. ¿Sí? Sí. Me gustan como discurso y me gustan como tipos. Sí, mirá que no comparto muchas cosas con ninguno de los dos. La negra Bernalcci. Escriba. Y que escriba, ¿quién te gusta? Real. ¿Sí? Sí, pero no tiene convicción. ¿En lo que escribe? No tiene convicción. Él escribió una vez que Pinelli era televisión basura y después terminó laburando para Pinelli. ¿Y eso no se puede hacer? ¿Cómo puede? Se puede, él lo hizo. A ver, él lo hizo. Yo no lo haría. Yo no laburaría para Sofovich. Después de haber hecho todas las barreras que dije. Pero en una época, ¿ustedes estaban muy pegoteados con Sofovich? ¿O yo me equivoqué? Yo no. Real sí. Pero es real. No, no, está bien. Además, dicho por real, Sofovich pidió... decenas de veces en mi cabeza. Yo conviví con él. No compartí. Conviví, no compartí. Está terminando esta charla. Quiero que repases todas las actividades que tenés hoy laborales. a ver, arranco con Paparazzi desde que soy director, cumplimos diez años, en este número 522, una revista que vende entre ochenta y cien mil ejemplares. Volví a mi viejo y querido Crónica, después de haberme ido, después de veintisiete años en Crónica, volví, donde me dieron una asesoría de la sección de espectáculos. Y hago ahí también una revista que se llama Ahora, que hacen los domingos. Escribo para el diario El País, la columna más leída del diario El País, de acuerdo a una encuesta que hicieron. Escribo. Es espectáculo. Mirá, es espectáculo. Después trabajo para un semanario, hago una editorial, se llama Semanario Argentino en Miami, sale. Escribo para el BAE, una sección que se llama El Avifón, sale todos los días, es un buro económico. Escribo... Bueno, Crónica, Paparazzi, BAE, revista ahora, el diario El País, el semanario Argentino. Hago radio con Anelo, que hago... Los comentarios de River, ¿te acompaña a River? No, comentarios de ascenso. Se sigue a River... Bueno, gracias, correcto. No digo que se ubique en el oyente. Yo he ido a hacer otros partidos también, además de River. Después hago una vez por semana el ascenso a la medianoche, los días lunes. ¿Con Anelo? Con Anelo. Hago un programa por mes de domingos. Uno de los cuatro domingos, hago el primero de cada mes, el ascenso en América. Hago intrusos. Hago... Ciudad Gótica con Real. Y no sé si me... ¿Cuánta gente tenés en tu entorno individual? ¿Gente que trabaje? No, para mí 17 personas. Jubilados y chicos. 17 tipos que vos les pagás un salario. Un quincenio suelto. Quincenio suelto. Yo le digo alegría. Ni siquiera puedo decir que sea eso porque los tengo en negro. De la misma manera que llegan se pueden ir. Más de la mitad, esos 17... Muchos, muchos de los que ustedes ven integrando las producciones de intrusos, las relaciones de paparazzi y de crónica, comenzaron siendo asistentes míos. Los que no se van es porque no tienen... O no tienen, digamos, el vuelo que tendrían que tener o porque no tienen, digamos, la edad que deberían tener. Porque tal vez la edad condiciona, porque yo soy muy mayor o porque soy muy tendezco. O porque los tengo sin... No digo que todos tengan una preparación intelectual. Muchas veces tengo cebadores de mate, por ejemplo. Porque es lo único que saben hacer y, bueno, los tengo cebando mate todo el día. ¿Se justifica? ¿Se justifica? ¿Eh? ¿Se justifica? Pero bueno, es toda gente que quiero. Gente que no me traiciona. Gente que me va... Que mata por mí. Eso lo tengo clarísimo. Gente que sí juega la vida. Que me defienden. Que cuando me pasa algo ellos lloran conmigo. Cuando se alegra yo están ellos contentos. Gente que a lo mejor no tenía ningún destino a la vida. Estaba perdida en algunos casos. Hace poco... Lo cuento porque él lo cuenta. Si no tampoco lo hubiese contado. Nosotros le hicimos una nota a un chico del bar. Un reality que hizo América. Sí, me acuerdo. Lo decía Perbolín. Y había un chico llamado Cristian Mercatante. ¿No? Alto. Morocho. Sí. Y que fue un manejador de agencia de modelos. Hacía desfiles. Fue mal en la vida. Cayó, 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 cayó. Y un día me traen unas fotos paparazzi. Donde lo habían enganchado comiendo a la basura. Cocinó por el Paco. Eh... Yo no hubiera dado esa nota. Pero... La habían editado y ya estaba para publicar. Se publica y él me viene a buscar acá. Y nos peñamos mal. Me hace cargo de que yo era responsable de esa publicación. Yo le dije, mirá. Soy responsable porque soy la cabeza. Pero... Yo no la pedí. Ni la ordené. La trajo uno de esos que está esa noticia. Y la editaron y estaba. Entró en el tío de adentro y entró. Él no me creyó. Me dijo que... Quería un resarcimiento de... 15.000 dólares. Porque si no me iba a hacer mierda por todos los programas. Le dije que... Lo mandé a la puta que lo parió. Le dije que yo lo único que le podía ofrecer a él como tipo era... Un plato de comida. Un pecho para ir a vivir. Y laburo. Mandó la mierda. O a los de la canosa y a los cuantos programas le abrieron el micrófono de hacerme mierda por todos los canales. Y yo le dije que... Que habían prometido una guita que yo sabía que me iba a dar. Que me estaban luciendo. Que me estaban acusando. Y me dijo que no. Que me iba a cobrar. Que me iba a montar. Que me iba a ganar para mi tonela. Y estaba durando para mí. ¿Volvió? Volvió. Le pagué la pensión durante dos años. Lo saqué medianamente de lo que es la visión. Morpa. Tiene un techo. Sigo pagando la pensión hoy. Pero después él había conseguido una... Se fue. Y ahora volvió. Pamela David le consiguió una moto para que vaya a hacer reparto de pizza. Y lo tengo para hacerlo matado. Pero el pibe está bien. Por lo menos se baña. Tiene ropa limpia. Tiene un techo y morpa. Finalmente. Además tienes una empresa, ¿no? Se dedica... Eleven. ¿A qué? Eh... ¿Qué querés hacer? ¿Qué pregunta? Quiero poner un kiosco. ¿Vales? Vale. Listo. ¿Dónde lo querés? Quiero que me consigas modelo porque tengo un boliche bailable. Vale. Te buscamos el barrio. Tenemos nuestras alternativas. Quiero poner una gomería. ¿Vale? Una gomería. ¿Dónde la querés poner? ¿En capital? En Torosa, mi barrio. En Torosa. Bueno, dejame que haga un rastreo de cuantas locales de historia inglés hay. Les traigo el presupuesto y... Y vemos. Lo que venga entonces. Lo atendemos nosotros. Lo querés aprender vos o buscamos un empleado. Buscamos, buscamos. Bueno, buscamos un empleado. Sale tanto, tanto, tanto. El empleado sale tanto. Y nosotros volvemos. Luis Ventura, muchas gracias. No, a ustedes sí. Un saludo a todos los muchachos. Y un saludo a todos los muchachos. Ahí, al Grisco Pedrazi. Sí. Que fue el técnico. Sí. El técnico que me reemplazó en el porvenir y con el que conviví siendo manager. Al llegar él como técnico, yo tuve que dar un paso acostado. Y me quedé asintiéndolo y acompañándolo. Y la verdad, buena gente. Traje un buen grupo de laburo. Te voy a seguir, te voy a comentar, eh. Sí, sí, sí. Él y... Él estaba... El conejo. Está también Julián. El flaco. Se vino con el conejo de asistente técnico y tres preparados defensivos. La verdad que... Y su buen laburo. No lo acompañó en los resultados. Para mi gusto, tendría que haber puesto un delantero mamá. Te lo vamos a decir. Dale. Cuando vengas a la tata, tomamos tu café. Dale. Luis, gracias. Chao. Prixma. Fábrica de pinturas, revestimientos, texturados e impermeabilizantes. Redescubrí la naturaleza del color. Redescubrí la calidad, la atención y el servicio personalizado. Redescubrí Prixma. Si estás construyendo, tenés que pasar sí o sí por Casabrea. Cuatro generaciones a tu servicio y auténtica tradición de honestidad en materiales de construcción. Casabrea. Ahora en su nueva dirección de 520 esquina 135. Agenda en nuestro teléfono 414-1771. Casabrea te ayuda a edificar tus sueños. Llega el momento de la idea central. La venta de medicamentos es un tema central que exige conocimiento, eficiencia y responsabilidad. Sumed, la droguería y distribuidora de farmacias más importante de la provincia de Buenos Aires, presenta la idea central de esta firma y aclaración. Queda claro lo que siente Ventura que es. Mirá, no me siento ni comentarista, ni panelista. Yo me siento periodista. Yo soy un periodista, un periodista a todo terreno. Un periodista que juega con los roles que puede cubrir un periodista adentro de todo lo que es el género. Esta reflexión la vas a recordar. Recordá también que Sumed, la droguería y distribuidora de farmacias más importante de la provincia de Buenos Aires, conoce lo que vende. Sumed, eficiencia y responsabilidad en la comercialización de medicamentos. Próximo sábado, Daniel Romeo nos deja una llapa. La llapa de firma y aclaración es una frase textual respetando el tono y el verdadero sentido que le dio el protagonista. Por eso va entre comillas. Entre comillas, impresores de múltiples servicios. Entre comillas, la imprenta más moderna de La Plata. Calle 6, esquina 42. Teléfono 427 2299. Conocenos en www.entrecomillas.com.ar Daniel Romeo jugaba en Estudiantes y un día fue apretado por Bilardo y Pachamé. Y yo estaba, no de joda, pero no me cuidaba porque tenía 20 años y creía que todo lo superaba. Y venía caminando en una concentración que antes las concentraciones eran largas, no eran de dos días. Yo vivía en una pensión, yo me quedaba, me encantaba quedarme. Entonces en un pasillo de la vieja casona a la que se quemó venía el flaco Bilardo y Pachamé. Entonces yo venía caminando de frente y me meten a una pieza que las paredes eran de madera y me agarraban, guacho, vos estás loco, no te quiero reproducir. Lo que me decían, vos vas a jugar con la plata mía, vos estás loco en la cabeza. Yo mañana te quiero ver primero, si no esto lo charlo con Osvaldo. Me agarraban y me pegaban la cabeza contra el muro de madera, pero fuerte me pegó. Entre comillas, impresión de primera calidad para todo tipo de textos. Entre comillas, la imprenta más moderna de La Plata. Está en calle 6, esquina 42. Teléfono 427 2299. Conocenos en www.entrecomillas.com.ar El próximo sábado, entonces, firma declaración con Daniel Romeo. Nos vamos. Como siempre, gracias por la compañía. Ellos hacen un programa cálido y distendido que lo acompaña cada sábado y usted lo disfruta sabiendo que Agostinelli Propiedades cuida su casa en alquiler garantizándole el cobro y asesorándolo en todo lo que necesita. Cada uno en lo suyo. Por algo, Agostinelli Propiedades es, desde hace 30 años, su solución definitiva en alquileres. Dibuja Frida, calo desnuda.